Bueno, tras el cambio de gobierno y las medidas que se empezaron a aplicar, ha cambiado el contexto de negocios, por lo tanto no podemos seguir aplicando las mismas estrategias que veníamos aplicando en los años anteriores. A su vez, el contexto productivo también viene complejo por el tema del espiroplasma, hay algunas cuestiones ahí a ver, y entonces es necesario replantearse, bueno, si vamos a tomar tasas, vamos a tomar deuda en pesos, vamos a tomar deuda en dólares, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Bueno, eso lo vamos a estar analizando, y también la comercialización de granos para la compra de insumos, si diferir la comercialización, yo creo que vamos a tener una ventana de oportunidad hacia fin de año, tanto por cuestiones externas, como también por algunos ajustes en la producción que puede haber en Brasil y también en Argentina, sobre todo en maíz, y eso dar alguna ventana de suba de precios, pero hacia fin de año, y en lo que es créditos en pesos, hay que ver qué sucede con la normativa del Banco Central, que a los productores que tienen soja les genera una tasa mínima, que es un piso y termina siendo una tasa muy alta, y por eso se está viendo muchas opciones en dólares, pero hay la verdad que tasas muy competitivas en Galicia, en Macro, y también, bueno, algunas que ofrecen las insumeras con canje y financiamiento en dólares. No hay duda, licenciado, de que el escenario es totalmente distinto a lo que venía acostumbrado el productor en los últimos años, acá tenemos que jugar de otra forma. La pregunta es, ¿el productor está preparado para cambiar la cabeza rápidamente y encontrarse con un escenario de tasas accesibles para créditos, pero también con un escenario que se va a planchar seguramente? Bueno, ahí veníamos de años donde tomar crédito en pesos siempre era conveniente, o sea, siempre convenía. Y se hacía un negocio financiero. Era más un negocio financiero, había que diferir la producción porque el tipo de cambio siempre le ganaba a la tasa de interés en pesos. En cambio, en este año, con el nivel de tasas que veníamos, podía ser muy riesgoso, el gobierno viene devaluando un 2% mensual y podés quedar con una tasa que te termina dando un 30, un 40% en dólares, carísimo, un año con márgenes muy ajustados. Por lo tanto, ahí la recomendación es esperar un poco que se terminen de acomodar las tasas y recién ahí ver si tomó el crédito en pesos y ciertas opciones. Por ejemplo, Agronación ha sacado tasas muy competitivas, Banco de Córdoba también está con tasas muy competitivas en pesos y si no, bueno, las opciones en dólares que están, la verdad, que para el sector en niveles muy interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!